Está dando vueltas como puede Bueno, vamos a dejarla ahí tranquilita Nosotros vamos a seguir con lo nuestro Voy a bajar un poco el volumen para estar atenta ¡Ay! ¡Ay! ¡No te metas aquí debajo! Dando vueltas que no sabe qué hacer La pobre le dará vuelta a todos ¡Todos! Le dará vuelta a todos Y nada, vamos a estar una horita aquí Y nada más Vamos a empezar el... Se ha pegado tres o cuatro leches con el ordenador No la veis, pero es muy graciosa Vale Carga compartida ¡Hola, Jin! ¡Hola, amiguita! ¿Dónde estás, Nokia? ¿Os enseño a Nokia dando vueltas? Ay, no sé si me va a llegar la cámara No, no llega ¿Dónde estás? No llega, no llega la cámara No llega Sorry No puedo enseñar, o sea, Nokia dando vueltas Igual Está drogadísima Está drogadísima Eta que no se tiene... Igual subo algún vídeo a Instagram después Ahora la noto en mis pies Bueno, a ver Le han quitado dos muelas Y nada, me ha dicho la chica que eran las dos muelas que tenía peor Y que tenían mucha raíz y no sé qué Y que eran pues antiinflamatorios y antibióticos En fin, lo típico, ¿no? Y nada, se ha despertado hace un rato Que me llamaron hace una hora Más o menos que se ha despertado Y está... Está volando Está volando Entonces me han dicho Nada, tenla en un sitio así oscurito Así que qué mejor oscurito que la bad cueva Y... ¿dónde está? Ahora está aquí abajo Está dando vueltas por la habitación Como puede Arrastrándose Y nada, poco más Entonces nosotros vamos a empezar Con el legado de la primera hoja Es aquí Así pues, me voy a ir a Macedonia Con un viaje rápido No se quiere estar quieta Y en la... Y en la... En el transportín estaba también muy nerviosa Entonces he dicho Mira, la voy a soltar aquí Si quiere caminar Que camine Y ya está Y se va chocando con todo Qué lástima Qué lástima Pero bueno Es lo que hay Así Si la tengo aquí Por lo menos la controlo ¿Sabes? Me ha dicho la veterinaria Que va a mear un montón Y que hasta las 10 De la noche Las 9 Las 10 He dicho mal Las 10 No sé si Que hasta las 10 Ni comer Ni beber Porque se le puede Ir para otro lado Y le puede causar Una neumonía No sé qué Vamos Que se le puede ir Por el camino viejo Entonces nada Le he puesto su mantita Le he puesto La mantita En el transportín también Tiene dos mantitas No quiere estar ahí tumbada Pues nada Yo la dejo que camine A ver si se le baja El colocón Me da una pena Sobre todo que es que Lleva desde ayer Por la noche Sin comer ¿Sabes? Y tiene que estar Hasta hoy por la noche Sin comer Tan desesperados estamos Ahora hacemos mudanzas Y sin beber Es que tiene un montón de cosas Y es trabajo Unos cuantos dragmas Nunca le han hecho daño a nadie A veces las cosas más sencillas Merecen atención Parece que poco a poco Se va teniendo más en pie Tiene esto pelado Porque claro Le tenían que sacar sangre Para hacerle la analítica Que dice que la analítica Está muy bien Y claro Le tenían que sacar sangre Le han pelado el cuello Que la última Que me la dejo de mi cuenta Otras veces No sé No sé por qué Esta vez se la han sacado En el cuello Supongo que será más Ah bueno Porque claro Le tenía que pinchar También la anestesia No sé qué Y en el cuello Porque otras veces Se la hacen en las guatitas Han venido a matar Si han venido a matar Yo voy a matar Son inocentes Claro Ahora estará asustada Y luego encima Tiene Porque le han puesto Unos antiinflamatorios Porque Porque por lo visto No sé si me ha dicho La anestesia O no sé qué Le inflama la tráquea Por eso lo de que no come Y tal Porque se le puede ir Para otro lado Porque tiene eso Inflamado Y Y claro A veces respira Que hace como Por eso la quiero tener Aquí vigilada Porque me da un poco De rollo Pero bueno Que se supone Que es normal Sobre todo Si está alterada Y quiere respirar Más rápido De lo normal Supongo que es normal Que esté así De mareada Y de todo Y claro Yo de normal Cuando la traigo Del veterinario Lo que sea Yo la dejo salir Sobre todo Porque lleva En casa Desde noche Entonces Yo la dejo salir Pero como me ha dicho Que tiene que estar En un sitio oscurito Y tal Porque no salga De momento Ni ha llorado Está tan mareada Que ni ha llorado Toma ¿Quién te ha salvado la vida? ¿Este quién es? Me atacas Persas Portadora del águila Eres La portadora del águila Esa soy yo Vamos El cazador Estará satisfecho Cuando le llevemos Tu cabeza Intentadlo Si queréis Si Acabo de empezar El de El legado De la Última hoja Esa De la primera hoja Porque Me supongo yo Que será En el mapa De aquí De Esparta De momento Bueno De Esparta De Grecia De momento Lo es Y entonces Quizás sea más sencillo Muy bien No me voy a entretener Tanto Porque no tengo Que coger Ubicaciones Ni nada El de la Atlántida Es que no sé Cómo es Se acabó La tortería Hombre Puto persa Me da igual Quemarme Me da igual Quemarme Vamos Se va Para los lados Pero ya no se Cae tanto De detrás Corre Se mueren ¿Qué debo hacer? Corre Se mueren Corre Se mueren No entiendo Corre Se mueren No entiendo Tiene que pasar Desapercibida ¿Pero por qué? O sea ¿No estoy Desapercibida ya? Corre Se mueren Ahora Los espartanos Están masacrando A todo el mundo Hay que detenerlos Corre Se mueren Ay Perdón No puedes pasar Corre Se mueren Corre Se mueren Ahora vas a morir Estoy pendiente De Nokia Me da miedo Bueno Me da miedo Cuando vaya por mi madre No la quiero dejar Aquí Sola Pero Tampoco le voy a hacer El trajín De volver a me la llevar ¿Sabes? Además por 10 minutos Tampoco creo que pase nada La dejo aquí en la habitación Encerrada Y ya está Y aquí no hay Ni va a saltar A ponerse encima De la nevera Ni nada Porque encima Me han dicho también Que tenga cuidado Por si se quiere subir A alguna cama O algo Que claro Como está un poco Churururu Que no A ver si se va a tropezar Y se va a hacer daño Pero bueno Como ella no se suele subir A las camas Ni nada Si no Que sigue de fiesta Si de fiesta Vamos Lleva aquí Una marcha Mira Ahora está chocando Ay 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 Que se va chocando Con la cosa La pobre Encima no se quiere estar quieta Yo sabré que está ya bien Cuando empiece a llorar Cuando empiece a llorar Estará bien Porque de momento Es que no ha dicho Ni pío Tío Ni pío Y eso en Nokia Es raro Eso es que está Madrogada Que Eso sí que es raro En Nokia Ojalá nosotras Si si Lleva un colocón Del quince Un colocón Del quince ¿Dónde estás? Ahí detrás Va Va dando Vuelta Por la habitación De repente Noto algo en los pies De repente Está detrás Hostia A ver Que me estás Entreteniendo Demasiado Tío O sea A ver Que por lo visto Ha llevado A una hora O sea A mí me han llamado Hace una hora De que ya se había despertado Y Y Y Fíjate En una hora No se lo ha bajado todavía Hola Otto De todas formas Yo la he dejado En la En el Transportín Y quería salir Quería salir Quería salir Entonces digo Mira por lo menos La suelto en la habitación Y que esté tranquila Más tranquila Que si está Encerrada ¿Sabes? Portadora del Águila Llámame Cassandra Me llamo Natakas Me han llamado Portadora del Águila ¿Cómo saben Quién soy? No lo sé Pero lo que está claro Es que están buscando algo Si alguien se llama Cazador Debería sonarme Como estoy aquí Podemos prepararnos Tengo que proteger A esta gente El mandamás De la orden Pasó por aquí Matando a su antojo Ha dejado un rastro Lo seguiré Es que se la viera Y es súper gracioso Gracias Cassandra ¿Por qué? Por ayudar Cuando nadie más quiso De nada Natakas Vamos a ver ¿Qué ha pasado por aquí? No se merecían esto Los cazadores Continúan hasta el río A ver Qué pistas hay En el río Mira Espartamos muertos Y más en el río Debo encontrar Al responsable ¿Cómo saben Los persas Quién soy? Te lo digo Ayudaste Harta Jerjes Muertes limpias Estas persas No se lo esperaban Guardias Debo ir por buen camino Vamos, vamos Sigue Sigue investigando El guerrero de élite Yo del Natakas Este me comí Un spoiler hace tiempo A mí me suena El nombre de Natakas Pero ni idea Uh Cuidado Toma Este va a ser Darío ¿De dónde eres? No Toma Ay la hoja No es una espada Cassandra No es una espada Tío No está mal No está mal Pero No vas a poder Con la portadora Del águila Eh, no te cures 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 No, padre Natakas ¿Qué estás haciendo? Es la portadora Del águila ¿Este es tu padre? Portadora del águila Tenemos que irnos Natakas Van a venir más soldados Estaremos debajo Del arco de piedra Búscanos ahí Vale Yo te busco ¿Dónde estás? No para de dar vuelta Ubisoft presenta El legado de la primera hoja Capítulo 1 A la caza Chan, chan, chan ¿Quién es esta gente? Sombra de una leyenda ¿Quién será la leyenda? La leyenda ¿Quién será la leyenda? ¿Quién será? ¿Quién será? Me suena la voz La orden No es la primera aldea Que ataca La presencia de la orden Está creciendo en la zona Razón de más Para pasar desapercibidos ¿Y dejar morir A gente inocente? Ya han muerto Inocentes Este ya ha doblado Algún personaje De Assassin's Creed Debemos tener cuidado Ya lo sabes Aldeas en llamas Persas al mando De soldados espartanos Ancianos cabreados Que atacan a traición No estoy de humor Quiero respuestas Ya ¿Cómo nos has encontrado? Fui yo ¿Más secretos Que quieras compartir? ¿Vosotros sabéis Qué pasa aquí? Los persas Que viste dando órdenes A espartanos La orden de los antiguos Una poderosa Organización secreta Que ha controlado Persia Durante el reinado De incontables reyes Una organización secreta Tenemos varias ¿Por qué? Estate quietecita ya Siéntate allí Ponte la mantita En la mantita Ponte Darí Darí ha dicho No me basta Con un nombre Te lo nombró Harta Jerjes Siempre ha existido Gente sedienta De poder y control Y siempre ha habido Gente dispuesta A enfrentarse a ellos ¿Y cuál eres tú? Te voy a contar La historia Del gran rey Jerjes Fue hace muchos años En Persia No 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 ¡Vamos a mi! Te he escuchado Ha hecho Ha llorado Eso que se le está pasando al colocón Se podrían haber currado la cinemática Que se ve peor que el juego, ¿sabes? Este es Darío, toma Y ni con todo su poder Pudieron protegerte No temí Ha tomado por culo, Gerger Va a provocar No te encuentras con historias tan apasionantes Todos los días No la cuento Todos los días Pero la orden Está aquí Quemando aldeas y asesinando a gente inocente ¿Qué pueden estar buscando? A nosotros no, seguro Hace tiempo que la orden de los antiguos nos perdió la pista No, el cazador va a por ti A por ti y a por los que son como tú Los mancillados Y ahora toma una decisión Lucha contra ellos O desaparece Lucho, lucho Hombre Padre Hombre que si lucho Ay, el culto ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, mi madre Un pequeño culto Un pequeño culto Bueno, bueno El legado de la primera hoja O sea Este o este No entiendo ¿Y cuál hay que hacer primero? ¿A la caza? Digo yo Es la que estaba marcada Solo, eh Ocho horas más de gogay En tres días Te ibas a llevar No Tres días Tres días Tres días Confiad en mí Confiad en mí Esto no puede ser tan largo Tira para atrás Que hay una pista Eso ¿Eso? ¿Eso qué es? Debo encontrar en atacas ¿Eso qué es? Unos lobos No serán demasiado Problema Son misiones Misiones Hostia 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 Nueva misión Vamos Vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad Yo creo que para abrir Le está terminando Hola, no atacas Casandra ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que ya estoy haciendo ahí? Si nunca he ido Cuando necesito ordenar mis pensamientos Hacer algo práctico me ayuda ¿Te gusta casar? Sí Y por aquí suele haber ciervos O sea, tenemos algo importante Entre manos Si te pareces a Darío Apuesto a que te manejas bien con el arco Y me dices Que vamos a perder el tiempo Cazando putos ciervos ¿Cómo de esto? Estaba a punto de empezar ¿Quieres acompañarme? No Sí, claro Me encantaría A ver si lo haces tan bien como parece ¿Cuántos ciervos crees que puedes cazar? Pues vamos a ver Los ciervos suelen estar por aquí ¡Coño! Un jabalí Hay que matarlo Que es una especie invasora Esa mirada Casandra Casi puedo saborear ¿Qué pasa? Así Todo está mejor siempre Qué bien cocinas Natakas No me gusta Es una vieja receta familiar Si te oyese Mi abuela estaría encantada Debemos cuidarnos como dioses Cuando podemos ¿Nosotros? ¿Dioses? Habla por ti Yo ya soy una diosa Tienes algo especial Estoy enfadada Todo el mundo lo nota Eso es evidente Pero nadie Ni siquiera tú Alcanza a comprender De qué se trata No me gusta esta relación No No doy Mi visto bueno Supongo que no puedes quedarte aquí No lo apruebo Siempre hemos huido Desde que era pequeño Mi madre siempre encontraba La manera de mantenernos cómodos y calientes Ya fuese a un lado del camino O en alguna cueva perdida A salvo Como si tuviésemos un hogar No sé si volveré a sentirme así Alguna vez ¿La habéis perdido? Hace años Igual que a mis hermanos La orden La última vez A mí me recuerda a él Pero no sé a quién La última vez que vi a mi hermana Nima Con vida ¿Y tú? Cuéntame algo A Lucas Ok No sé si nadie Que me cuidase Con la esperanza De encontrar un sitio Donde sentirme Como tú decías A salvo Sigo buscándolo Pero bueno Tampoco creo que exista Nuestro pasado nos moldea Pero no nos define No se parece A mí no se me parece ¿Y dices que son persas? Darío asegura haber matado al mismísimo Jerjes Y tú vas Si te lo crees Claro Sí, me lo creo Ninguna de las mentiras Que pudo haber contado Habría sido tan increíble Una mentira Digna de dolos Ya no sé Qué crees Darío dice Que la orden De los antiguos Ha venido a buscarme La nota que encontró Hablaba de otros Entonces hay más como tú Si hemos de creerle Sí Pero ¿Quién me asegura Que Darío no trabaja Para el culto O la propia orden? Te ha dicho Que dicen de ti Que eres una gran guerrera Tal vez quiera tu ayuda Para luchar contra la orden Si no es uno de ellos La pregunta es sencilla ¿Confías en él? Confío en Darío Es misterioso Pero no bien Mystery Mystery man Me parece Que vas a tener Que volver Con esos persas Si quieres llegar A comprender Lo que sucede Darío me oculta algo Eso está más Además Que me creo Lo de Darío Porque Artajergen Lo nombró Dijo que había matado Y habló de la hoja Eso es lo que me preocupa Que yo recuerde Vamos Mira la drastia Qué bonita A ver ¿Esto qué es? ¿Otra pista? Bueno Otra misión Objeto de misión 20 misión es nueva Una petición peculiar El muerto se levanta Mision de legado Y esto Mision de legado Mi madre Mi madre Cuántas misiones Sí Mision de legado Sí, morirá solo también. Necesita mi ayuda, la nuestra. Los padres siempre creen saberlo todo. Ya viste sus cicatrices. Cuanto más viejo se hace, más rápido se las hacen. Vamos a buscar al cazador con él. ¿Y ahora qué? Mi padre está siguiendo sus pistas, pero yo tengo otro estilo. Los lugastenientes del cazador cumplen sus órdenes mientras él permanece oculto. Si los encontramos, los obligaremos a revelar su paradero. Dime hacia dónde apuntar con la lanza y haré que lo suelten todo. Uno de los hombres del cazador es reclutador y está alistando a los lugareños en su patrulla de la muerte para darte caza. Esta pista también la conoce mi padre. También tengo un contacto que espiaba los movimientos de la orden, pero la última vez que la vi estaba en los humedales. La buscaré allí. Por último, la gente se está poniendo muy enferma en potidea. Lo que ha dejado de dar vueltas, por favor. Tenemos que rescatarla y tratar de averiguar algo más sobre el cazador. Además que se tropieza. Necesito saber más sobre el estado de la aldea. Los lugareños caen gravemente enfermos y la orden tiene que estar... ¿Y se le pasará a ella por la cabeza para decir voy a ponerme a andar? ¿Sabe? Lo típico de estoy borracha, voy a ponerme a andar para que se me baje cuanto antes. Está igual. Está a ver si se le baja el pedo. Puede que haya averiguado algo. El reclutador ha estado organizando reuniones por las granjas de Macedonia. Cerca del escondite hay una. Voy a ver si estas pistas nos sirven para encontrar al cazador. Jairo en atacas. Nos veremos en potidea. Hay una cosa que necesito. Vale, vamos a mirar lo de la pista. De este, ¿no? Vale. ¿Por qué te llevan todos máscaras? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cojo todas las misiones y ya o qué? Mira, esta misión tiene una ubicación. Madre mía. Y luego la de la Atlántida. Pfff. Aaaaaah. Encontrar información sobre el cazador. No puede ser tan difícil. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. Espera. Dejadme saquear este momento. A ver. entonces he terminado hola discordia vale pues pero porque hay tantos es que no lo entiendo no, momentito a ver o sea, para las que tengo que coger esa es la que tengo que coger no, 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 no objetos de misión vale, pues no sé a ver tenemos todas estas empezamos por abajo es que no sé por cual empezar mi madre, cuantas misiones, pero esto que es esto que es ah, vale, vale, ya entiendo ya entiendo, o sea estas son las misiones de DLC y estas son como misiones de las que había antes pero que son de DLC que agregan de DLC entiendo 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 pues nada, vamos a por estas primero a ver no entiendo esto a ver que dice aquí dice cazador recibió una carta a su nombre de parte de Eantidas el orgulloso en la que le exigía que aceptase su tesoro recoge el tesoro escondido de Eantidas la nota de agradecimiento de Eantidas da pista sobre la ubicación del tesoro vamos a ver gracias malaca gracias malaca ¿no? sí portadora de la guerra ¿cómo te atreves? me salvaste en la aldea en llamas y te saliste con la tuya eso no puede ser yo Eantidas el orgulloso no estaré jamás en deuda con nadie tengo que devolverte el favor he escondido un tesoro para ti en un par de árboles de hoja perenne al sur de Potidea lejos de la mirada de los persas buena suerte estamos en paz mi conciencia está limpia adiós y hasta nunca al sur de Potidea al sur al sur de Potidea que no sé cuál es o sea Potidea ¿dónde está? en Macedonia me imagino ¿no? pero ¿dónde está Potidea? hola ¿será esto? no esto es gracias malaca a ver ah sí es este vale 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 ya está ya está esta mujer esta mujer todo el día pensando en coger que pocas misiones tú no sabes Kitty este DLC se lo ha acabado pero ¿dónde me muestra el tanto por ciento del juego que yo lo vea? ¿esos? del mapa que dicen Potidea Potidea vamos vamos ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué? el tanto por ciento del juego se ve en en Ubisoft ¿no? en Ubisoft Juegos va bien se te va ahogando qué susto y yo me cojo esto y veo ¡ay! mira 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 marra 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 main progression 100% ver más estadísticas time player 174 listas de main progress red discoverer 27% claro porque me faltan cosas de macedonia player level no sé qué eso y esto las interrogaciones a ver a ver qué interrogaciones qué interrogaciones estas pues ubicaciones de macedonia que no he ido vamos que final tuviste que no lo vi pues estaban todos vivos menos el hijastro de el estentor todos vivos menos estentor por eso digo que no sé qué pasó si es que se bugueó o qué que estentor decía que había matado al padre que había matado al padre que había matado al padre a mí no me dio la opción de decir que nicolaos estaba vivo tuve que matar a estentor no me dio otra opción se supone que estentor al yo dejarlo vivo tenía que venir y y y frenar a estentor nicolaos tenía que frenar a estentor y no y no apareció allí nadie la familia original sí 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 porque brasidas estaba muerto no sé si se podía salvar a brasidas lo mató en el campo de batalla al este pero bueno conseguimos que estuviera vivo el el Alexios también te digo fue muy raro fue como todo el rato que no que no que no que no que yo soy tal que no sé que no sé cuánto y de repente ay sí es que he hecho cosas malas ¿sabes? fue como muy forzado yo creo que lo suyo habría sido matarlo tenía el coco muy comido no sé algún diálogo que me hiciste bien seguramente seguramente vale siguiente misión esta dice escolta a la anciana fuera del campamento y lo de aspasia hostia lo de aspasia cortés ya me descargué el valorant al final está bien pero es menos frenético que el overwatch total 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 ¿dónde está la señora esa? otro más para la secta ¿qué hora es? vale menos 20 a menos 5 me voy de nada de nada hombre cosita ¿qué te pasa? bueno ya por lo menos me mira hola Ale por lo menos ya consigue mirarme ya se le va bajando el pedo pues está muy drogada está dando vuelta por la habitación así que se cae luego subo un vídeo a instagram que le grabé antes ahora parece que está mejor pero sigue caminando tropezándose un poco ¿verdad? no maúlla yo hasta que no hasta que no llore hasta que no empiece para que la saque de la habitación para mí no está bien para mí no está bien porque yo la conozco y esta no se está callada vamos falta un mercenario ¿no? ah ya lo he matado ah pues lo he matado que es rápido vale misiones hostias cuántas misiones coño venga ¿dónde está eso? hay que matar a todos los a todos los cazarrecompensas le han quitado dos muelas las dos que me dijeron que estaban peor se nos han tenido que quitar pero bueno y me ha dicho que nada que no pasa nada que va a poder comer bien y tal y que hasta la tienda le den ni de comer ni de beber porque como tiene la traquea inflamada pues no sé si era por la anestesia o no sé qué y tal que tengo que esperar a que se le pase antes de que coma o beba nada porque si le puede ir para otro lado y si llega al pulmón no sé qué le puede dar una neumonía no sé qué bueno total que no le den ni de comer ni de beber así que llega lleva sin comer y sin beber desde anoche porque claro como le tenía que hacer todo eso y una analítica y no sé qué no sé cuántos ahora eso sí que ha dicho que la analítica que está muy bien vamos así que pues una cosa menos me alegro vale vamos a por este si yo a las 10 me ha dicho entre las 9 y las 10 digo vale pues a las 10 le pondré de comer y de beber le pondré una latita de comida esta de como de paté para que no para que no se haga daño en los sitios donde le han quitado los dientes y agüita agüita ah bueno y me ha dicho también que va a mear un montón porque no sé no sé una de las cosas que le ha puesto que eso hace que mee bastante no sé qué así que como estará todo el día en casa no la voy a no le voy a dejar salir hoy como estará todo el día en casa pues se meará en casa y ya está a la Olipe a chuparla no pasa nada y y nada vamos pues eso la anestesia pero también o sea si no ha bebido agua va a mear también se me ha olvidado preguntarle bueno ah vale 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 entonces me quedo más tranquila porque digo joder todo el día sin beber ¿sabes? pero claro si le ponen water y esas cosas está hidratada pobre somía vale 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 tiene sentido pues eso y que no que no la que no la coja mucho porque va a estar mareada y tal lo que no sé es cuánto tarda en pasar pero bueno que la voy a dejar en casa así que no la voy a dejar salir hoy a ver allí hay otra atalaya mira mira si pues vamos aquí ay mi cosita que está no te vas a cansar tanto dar vueltas tanto dar vueltas tanto dar vueltas mira tiene los ojos dilatados la pobre y ese me ha dicho ponla en un sitio que en una vez que hace que está oscuritas no sé qué tal así que me la ha traído aquí conmigo y así la puedo la puedo vigilar cuando esté bien se pondrá en la puerta y llorará para que la saque así que de momento de momento se va a quedar aquí ay yo quería coger la tirolina por favor por Dios con este mercenario ya están todos vale pues cogerlos de mercenario ya están todos vamos a entregar la misión ah mira y aquí al ladito la anciana mal hablada y a por su vino la anciana mal hablada un buen brindis esto va a ser esto va a ser interminable ya verás vamos a buscar todo esto para terminar las ubicaciones tres tesoros que están marcados una óstraga que no sé dónde está anda por ahí ahí está el otro un tesorito vamos a tocarlo aquí ¿qué hacen aquí? y el que me falta allí arriba vale y quemar una cosa a ver dónde está lo de la quemada ahora sí después de la operación tanto de huevos como de los putts vencisivos que le sacaron estaba hiper feliz claro normal yo cuando cuando la cuando cuando la esterilizamos ahí sí que se le veía más apagada ha muerto no estaba así no estaba así de estaba como por el rato así acurrucada durmiendo no está no está las vistas son muy buenas no podrás esconderte siempre voy a por ti ay qué susto voy para allá que sadio el rompe espinazos voy a por ti no hubiera tenido sentido que Cassandra hubiera dicho este vino va por mí y luego voy a vengar tu muerte ¿sabes? entonces este vino va por ti vieja de los cojones cuando yo he ido había pasado una hora desde que me dijeron que se había despertado y estaba como como temblando todavía y dice sí todavía se está despertando no sé qué tal ya cuando la he traído a casa ya no estaba temblando pero lo típico no 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 coordina no coordina anda ha fallado que me quego coño estaba por ti se va chocando con todo es que es muy gracioso pero me da mucha pena tengo sentimiento encontrado vale vamos a ver que hora es menos 10 vale pues vamos a guardar porque no me va a dar tiempo hoy es martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles seis días martes logo de telepista seis días serían mañana miércoles y el jueves para esto viernes viernes lunes martes y miércoles en teoría el otro es el que dura el de la atlántida es el que dura más ¿no? uno más uno son dos y cinco me llevo ocho multiplico por nueve calcula calcula no me dan las cuentas a ver déjame mirar en la que es esta case no case no twitch aquí how long to beat how long to beat odyssey aquí aquí dice el legado de la primera hoja son seis horas lo básico si no si le haces tal son diez horas y si lo haces completo son doce 100% doce eeeh me quedaría 11 horas porque hemos hecho una hora solo de esto me quedaría me quedarían 11 horas que serían mañana tres y tres seis siete ocho nueve puede que en tres días me los pase pero claro me quedarían otros tres días para hacer 27 horas que es el cien por cien de la de Atlantis bueno la de Atlantis se nos va a atragantar eso se nos va a atragantar bueno no pasa nada no pasa nada yo creo yo creo que me dais y lo termino que me dais y lo termino el día uno creo que me quedo sin puja esta semana que no, que no que no, que no que jugamos al pug que jugamos al pug voy a guardar se me peta cuando le meto aquí se me peta el stream no te damos nada hombre Nokia ven quieres saludar gente ven que quiero que te veas un drogadista ven mi niña ven ven aquí ven ven aquí ven ay 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 aquí está aquí está la drogada le han robado uy tú tienes estás mojada igual estás miedo por aquí espera espera yo te bajo igual se ha meado por aquí está mojada seguro que se ha meado aquí me cago bueno no pasa nada no te voy a recoñar no te voy a recoñar pobrecita pobrecita hay un bicho un bichito gato o esta semana pasamos de la granja que no que no que no que no que no que no a lo mejor son babas no porque está el suelo mojado o sea hay como gotas hay como gotas bueno me voy a ir a por mi madre voy a mirar a ver si se ha meado Nokia y ya está es pis yo creo que es pis perdiendo los líquidos bueno pues nada que nos vemos esta tarde vale amiguitos venga adiós voy a mear voy a voy a mear voy a limpiar meado de de gato adiós y ah 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.